sale loco de contento, prepárense a vivir en los años 30 él decía eso, lo escribía siempre en la letrina saludos mi gente, prepárense a vivir una experiencia en los años 30 vamos a entrar a toda esa casita, sale loco de contento, ¿cómo es? su cargamento para la ciudad tenía que bajar a la ciudad a vender, a veces no lo vendía y ahí salió el lamento dominicano mira mi gente, se pueden parar por ahí, para tomarse la foto pueden subir por ahí fácilmente pueden subir aquí, completamente fácil mira, mira, y se se fue el caballo ay Dios mío, a la yegua vamos a seguir por aquí, mi gente, ahora vamos a entrar esto es una casa antigua de los 30 a 40 tal y hecha de acuerdo a la época esto es realmente un tesoro completamente cultural el piso está labrado en palmas de corozo totalmente negro aquí es madera que tiene mucho más de 200, 300 años de antigua 200, 300 años de antigüedad todas las maderas son de esas de la época labrada con este tipo de cerrote mira, mira, mira los juguetes que usaban más o menos los niños por ahí como estos que están aquí los juguetes diferentes juguetes, las famosas ah, las jesulteras la cama, el mosquitero la chiringa miren la chiringa las planchas, como se flechaba la máquina de cocer la plancha, máquina de cocer todo después de la época el fregadero el fregadero de antes miren, miren, no conoces el fregadero de antes y por aquí donde se moría la harina la harina y el fogón tenemos el fogón de piedra o ladrillo miren esto, miren piedra o ladrillo el fogón seguimos por ahí famoso pilón el super pilón mi gente, vengan para acá miren, ese es el pilón más grande del mundo esta es la ranchera la ranchera tormentera para los huracanes para los huracanes, miren para allá wow miren, qué lindo ah, ready para cocinar ahí todo así, mi hermanito miren tenemos la letrina más bien el baño que usaba para aquella época miren esa letrina miren esto, miren miren esa letrina obviamente hecha en madera de acuerdo a la época en los 1940 y ese dicho ahí este escrito, mi padre que en paz descanse eso lo escribió a su papá su papá estamos haciendo escritos subliminales y en honor a él fue que yo le hice el escrito realme él decía eso él decía eso lo escribía siempre en la letrina miren esto, miren ahora se lo voy a poner aquí para que lo lean me voy a poner aquí miren jajaja jajaja ya se ponga triste que mañana comemos jajaja ay dios mio oye monumental y entonces además de aquí tenemos como como 15 o como 12 o 15 aproximadamente más de 15 estampas donde tenemos la vida del jíbaro comenzamos con la jaza indígena la jaza española la jaza negra el jíbaro tenemos el telégrafo tenemos los reyes magos el pesebre con los reyes magos realmente oye y allá atrás ahora hay comida aquí tenemos un sitio de comida específicamente tenemos un sitio de comida específicamente con ganduras empanadillas alcapurrias y un sin número de cosas más lo que usted guste monumental oye gracias por recibirnos otra vez bendiciones sigues añadiendole cosas todo un orgullo para Puerto Rico y mi gente vengan para acá ya vieron todo esto el café ahí más o menos de 12 a 15 diferentes posiciones por ahí salen llegan a la comida monumental mi hermanito gracias por tu gestión gracias por visitarme orgullo de Puerto Rico ay dios mio saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentarios adiós